A ver hermanos, vamos a animarnos, sigue la fiesta, la fiesta brava hermano, a su nombre. Cuando salgo a cantar y también a predicar, me encuentro muchos niños que no tienen hogar, que no tienen amor, ni comida, ni paz. En los pueblos y ciudades solo siguen llorar. Esos hombres y mujeres cuentas tendrán que dar, ante el tribunal de Cristo para su eternidad. Si te burlaste de tus hijos, te arrepentirás, porque del Dios fuerte y santísimo no te burlarás. Porque hay tantas mujeres que no tienen piedad, porque hay tantos hombres sin responsabilidad, que prefieren la calle en vez de un hogar, padres sin corazones, dejen ya de pecar. Amén. ¿No le hace que te duelen las manos? A Cristo le dolieron más, al Señor le dolieron esas manos. Tú alábalo y glorifica su nombre. A ver este lado, esas manitas que se muevan. Muy bien, muy bien. Ahora sí, estamos parejos. Por tu culpa tus hijos tendrán que rodar, por tu mala cabeza no supiste pensar. Preferís ser la calle en vez de un hogar, si tú no te arrepientes al infierno vas a dar. Porque hay tantas mujeres que no tienen piedad, porque hay tantos hombres sin responsabilidad, que prefieren la calle en vez de un hogar, padres sin corazones, dejen ya de pecar. ¡Amen, aleluya! ¡Amen, aleluya! ¡Amen, aleluya!